Muy buenas tardes, mi nombre es Bertrand Lobjois, soy el coordinador de este ciclo de conferencias sobre la conquista 500 años organizado por la Universidad de Monterrey, el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey y tres museos. Agradecemos realmente su presencia el día de hoy por lo que es la tercera conferencia de esta temporada, recordamos que vamos a tener varias temporadas, estamos justamente preparando la temporada 2018. Quería recordarles primero antes de empezar esta conferencia, si pueden dejarse sus celulares en modo silencioso, por favor, para no molestar la presentación de la doctora. Recordarles también si manejan redes sociales que pueden encontrar una página en Facebook que se llama Conferencias Conquista UDEM, pueden buscarla, dar un like, pueden también compartir fotografías que van tomando ahí de la conferencia. Las fotos se las tienen que tomar sin flash, por favor. Y bueno, lo que es la conferencia en sí se va a grabar, entonces se está grabando, se está transmitiendo en vivo, y en unos días más normalmente se va a poder acceder directamente en la página de tres museos en YouTube, para que la puedan volver a ver por si algo les faltó, alguna referencia, algún dato. Vamos a manejar esta conferencia como las anteriores, es decir, vamos a tener una muy corta sesión de preguntas, de tres, cuatro preguntas máximo, para que también vayamos a descansar, ya que la hora es un poquito tarde para esta conferencia. Entonces, pueden también tomar en cuenta que las próximas conferencias que vamos a tener, la próxima será el 18 de octubre, a cargo del doctor Luis Alberto García García, que nos va a hablar ahí de Conquista, pero aquí en el noroeste. Y la última conferencia será hasta el mes de noviembre, a cargo de la doctora Paloma Vargas del TEC de Monterrey. Ahí también habrá, más bien se va a hablar de presagios presentes en la crónica de Fray Diego Durán. Por lo pronto, les quería dar una breve semblanza ahí de la doctora Adri Díaz Fernández, que es candidata a doctorado en Arte y Humanidades por el Instituto de Comunicación de Artes y Humanidades de Monterrey. Hoy tiene licenciatura en Historia de Arte por la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, en Cuba. Tiene, pues básicamente, como han entendido, tiene una especialidad en lo que es la arte de humanidades, lo que es también todo el trabajo comunitario, es parte, asesora de la red de promotores culturales aquí de Nuevo León. También maneja todo lo que son temas internacionales, también turismo cultural y tiene una larga trayectoria profesional y docente, en particular en nuestra institución, la Universidad de Monterrey, primero como profesor de asignatura del 2009 al 2012 y desde el 2012 como profesor de tiempo completo. También ha dado clase en el Centro Provincial para el Arte y la Cultura en Santiago de Cuba. Ha recibido varios premios, dentro de nuestra institución recibió el magno premio, que es el premio pro magistro Roberto Garzazada en la categoría de profesor de asignatura de educación en el 2011 y también recibió el premio de la calidad docente en los semestres de 2010 y 2011 por la misma universidad. Publicaciones, tiene varias también, que pueden ahí buscar directamente en las redes académicas, que son academia. Y bueno, vamos a dejar entonces ahorita la palabra a la doctora con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Yo, ante todo, quiero agradecer al maestro Bertrán por su invitación a este ciclo de conferencia y al museo, porque por cuarta vez también me da la oportunidad de dar una conferencia en este espacio, incluso cuando ni vivía en esta bella ciudad. No pretendo ofrecer una intervención magistral como las que me han precedido, pues a diferencia de ellos, no me considero una persona experta en el tema. Y esto quiero dejarlo por sentado, ¿verdad? Todo lo contrario. O sea, mi objetivo es propiciar información proporcionada por investigaciones, relacionadas al tema y las propias mías. Ofreceré una panorámica y por investigaciones muy poco difundida acerca de la conquista de México y de todo lo que ese hecho histórico simbolizó para don Diego Velázquez de Cuellar, artífice de la conquista de México, quien llegó a la isla de Cuba y decidió permanecer hasta su muerte en Santiago de Cuba, mi ciudad natal. El conocer desde mi niñez su historia, el vivir cerca del entorno de su casa, lugar que era paso obligado para mí ir a la escuela o cualquier otro espacio, el estudiar la construcción de su casa desde mi carrera de licenciatura en Historia del Arte, el de trabajar en la Dirección Provincial de Cultura, cuya casa era una visita obligada por ser una institución cultural importante, es decir, una vida que de una manera u otra giraba en torno a la casa de Velázquez, lugar que para Velázquez, más que su casa, fue un refugio, un espacio de confrontación, un nido de ideas para la preparación de la conquista a México. Todo esto y mucho más hizo que me enamorara y me sintiera atraída por los secretos, aflicciones y acontecimientos importantes que envuelven la vida y muerte de Velázquez y que hoy vengo a ofrecerle. La conferencia que hemos logrado titular Velázquez y Cortés, la conquista y colonización a través de la figura del conquistador y gobernador de la isla de Cuba, busca mostrar en sí los deseos e incertidumbre de Velázquez en la preparación y el desenlace de la conquista de México. Mostraremos además cómo se fueron creando la villa en la isla y para esto pondré imágenes actuales, no les voy a poner imágenes del pasado y nos invita a conocer quién fue Diego Velázquez, cuál es su papel con relación a la conquista del territorio mexicano, qué significó para Velázquez la traición de Hernán Cortés, que fueron muchas, y por qué Hernán Cortés y no Diego Velázquez fue el conquistador de México. Para referirnos a don Diego Velázquez, debemos remontarnos a tiempos atrás, desde 1492, cuando el navegante cartógrafo Cristóbal Colón ofreció su proyecto de descubrimiento de las Indias al rey Juan de Portugal y a los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, quienes rechazaron su propuesta por considerarla irrealizable y sobre todo por sus exageradas ilusiones que en ellas se envolvían. Todos sus intentos de convencimiento fueron fallidos alrededor de siete años y es con Isabel la Católica o Isabel I de Castilla, de la corona de Aragón, que se aprobó el proyecto de Colón por mediación del tesorero rey Luis Santana, que era judío. En ese tiempo España estaba conmocionada por la toma de Granada, suceso que dio fin a la reconquista cristiana frente al Islam, exactamente en 1492. La reina firmó las capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492, por las que otorga a Cristóbal Colón una serie de privilegios como compensación de su audaz viaje. Logrando la prestación necesaria para su traslado, preparó Colón una flotilla de tres carabelas, que las conocemos a la pinta, la niña, que se llamaba Santa Clara, la Santa María, denominada anteriormente la gallega. Como dato interesante, Colón, a ofrecer la nave a la Virgen Santa María la Grande, patrona de los marineros, decidió que esta nave fuera la capitana de la expedición, con la que partió del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. Para su preparativo contó con el apoyo de Martín Alonso Pinzón, o sea, ese navegante español que llegó al mando de la carabel a la pinta y que acompañó a Colón en el descubrimiento de América. Colón navegó con 90 marineros y 120 expedicionarios hasta Canarias, y luego hacia el oeste, alcanzando la isla de Guanajani, actualmente San Salvador en Bahamas, el 12 de octubre de 1492, constituyendo uno de los acontecimientos más importantes en la historia universal, un hecho que realmente ellos no reconocían la importancia de lo que estaba sucediendo, pues fue la primera vez que un grupo de europeos pisaba tierras americanas, aunque para Colón y para su tripulante no estaban conscientes de lo mismo. En aquel viaje no sólo descubrió el actual San Salvador, sino también Cuba y la Española, y es la primera vez que sale Cuba, la panorámica, todo. La Española, Santo Domingo. El 12 de diciembre, pasando por la punta de Maicí, en Cuba, descubrió la Española, República Dominicana y Haití. En la noche buena de 1492, náufragó la nave de Santa María en la costa norte de la Española y con los restos del barco se construyó un fuerte, el cual denominó la Navidad, por la fecha en la que ocurrió el hecho. La Navidad es el primer establecimiento español en América. En este lugar quedaron 39 hombres con el fin de mantener las relaciones amistosas con los insulares y, sobre todo, lo más importante, pues buscar oro. El 4 de enero de 1493, pues convencido Colón de que había tocado las costas orientales, pues él buscaba la India, volvió a España con la niña y la pinta. Colón efectuó tres viajes más para continuar la búsqueda de aquellas tierras que tanto ambicionaba encontrar. En su segundo viaje, que consta en su escrito, entre 1493 y el 46, llegó a Cuba, Jamaica, Santiago, Puerto Rico, que era San Juan Bautista y fundó la ciudad de la Isabela, considerada como la primera ciudad del Nuevo Mundo. Sin embargo, Colón tiene que regresar a España para hacer frente a las denuncias germinadas de la insatisfacción que existían por su forma de gobernar la española, pues no estaban de acuerdo con todas las medidas y todas las que él les tenía establecido. En este viaje contaron con 17 naves, entre 1.200 y 1.500 expedicionarios, que se unieron en la expedición de forma voluntaria y también lo acompañaron sus dos hijos, Diego y Fernando Colón. Luego de este segundo viaje, le sucedieron dos viajes más, en donde descubre Trinidad y la desembolcadura del Orinoco, suceso que ocurrió entre 1.498 y 1.500. Y su último viaje fue en 1.502, cuando descubre la costa centroamericana de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En este cuarto viaje, Colón tenía advertencia de no acercarse a la española. Colón en su primer viaje descubre a Cuba exactamente el 27 de octubre de 1.492. En un inicio pensaba que Cuba, según lo descrito por los aborígenes, era la isla grande a la que ellos llamaban Colba, que era Sipango. Sipango era, pues para en aquellos tiempos, lo que es el actual Japón, creyendo que era el territorio que había mencionado Marco Polos en sus crónicas. Cayendo a la noche, ancla sus naves en una zona de la costa norte de la antigua provincia de Camagüey. En fecha, el 29 de octubre de 1.492, Colón expresó sobre la zona que tiene montañas hermosas y altas como las peñas de los enamorados, panoramas percibidos desde la bahía de Barillá. Y desde la bahía de Jibarra, dijo, entre otros ríos y puertos en que ahora se estaba, tienen de la parte sudeste dos montañas así redondas. En fin, comentan los historiadores Vanderwood, Carlos Iníguez, Francisco Iglesia, Samuel Morrison y el grupo Humboldt, de que Colón llegó primero a Barillá y no a otras bahías por las características y la descripción que hacía. Y es esta bella imagen que está ahí, aún se mantiene hermosa. Pero Colón no decide desembarcar en esta zona y después de esperar un tiempo, a la mañana siguiente se dirige rumbo oeste, llegando a pocas horas a un río caudaloso y es que escribió en su bitácora con el nombre del río de los mares. Colón pisó tierra cubana el 28 de octubre y la isla fue bautizada por los europeos con el nombre de Juana. ¿Por qué Juana? Pues era en el honor al príncipe Juan, primogénito de los reyes católicos. Y allí Colón afirmó que estaba a tan solo diez días de viaje de la costa de Catay, de China. Sin embargo, al no encontrar ninguna riqueza, porque en Cuba no abundaba esa riqueza que tenía México, ni una civilización sofisticada como tampoco es la que encontraron más tarde en México, el almirante decidió pensar que en Cuba era realmente la tierra firme continental y que Sipango, es decir, Japón, debía de estar al sudeste. Concluida la ceremonia donde tomó posesión de la tierra en nombre del rey Fernando, cortejo que realizara en cada una de las tierras descubiertas, navegó en botes río arriba donde escribió, en ella hay puertos en la costa de la mar, sin comparación de otros que yo sepa en cristiano, y hartos de ríos y buenos y grandes que es maravilla. Las tierras de ellas son altas y en ellas muchas sierras y montañas altísimas, todas hermosísimas, de mil hechuras y todos andables, y llenas de árboles de mil maneras y altas. Y parece que llegan al cielo, y tengo por dicho que jamás pierden las hojas según lo que puedo comprender, a no ser que pase un huracán como el que acaba de pasar, ¿verdad? Que la vi tan verde y tan hermosos como son por mayo en España. Mencionar que es la tierra más hermosa que ha visto jamás ojos humanos. No es algo ilusorio e imaginario porque aún continúa siendo una bella tierra a pesar de los empates sufridos por estos huracanes y tormentas. Se ha considerado históricamente que el lugar del descubrimiento es la región oriental de Cuba. Sin embargo, existe una polémica y larga tradición que atribuye el lugar de descubrimiento a la costa de Nuevitas. La tradición permanece en el escudo. Si ustedes van a ver, tiene las tres carabelas y esa es la Torre de Colón. Hicieron después para identificar las naves. Sin embargo, la tradición permanece en el escudo de la localidad donde se aprecian las tres carabelas de Almirante Colón y el nombre de uno de los callos correspondiente a la Callería Norte nombrado Callo Carabelas. Entonces, estaban de hecho de que este era donde había llegado. Si observamos el escudo de San Fernando de Nuevitas, no podemos precartar de las presencias de esas, de la niña, la pinta y la Santa María entrando por la boca de las carabelas, por eso le había puesto esta imagen para que se dieran cuenta. Y el faro Colón distintivo de la zona que buscaba guiar los navíos que bordean por esa zona del Atlántico Norte, construido mucho después, ¿verdad?, entre 1847 y abril de 1849. Como dato de interés, se expresa en la historia de que en 1514, don Diego Velázquez intentó juntar una población en este lugar visitado, pero las duras condiciones naturales no resultaron propicias y no hizo nada. Ahora, ¿qué sucedió cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba en ese primer viaje? Pues al percatarse que en la isla existía muy poco oro, la abandonó. En los primeros días de su navegación, Colón escribió su famosa carta que estaba destinada a difundir la noticia de su fabuloso descubrimiento. Colón escribió en su diario desde el día martes 23 de octubre, dice, quisiera hoy partir para la isla de Cuba, pero creo que debe de ser Zipango, según las señas que dan estas gentes de la grandeza de ella y riqueza. Y no me detendré más aquí ni en esta isla alrededor para ir a la población, como tenía determinado, para ver lenguas con este rey o señor, que es por no me detener mucho, pues veo que aquí no hay mina de oro y al rodear de estas islas a menester muchas maneras de viento y no viento así como los hombres querían. Entonces, pues estaba desilusionado porque no había oro, muy escaso. En su segundo viaje, el viernes 22 de noviembre de 1493, llega Colón a la isla española, a la tierra del Nuevo Mundo, y en una de las naves hizo su entrada en la historia, quien sería año después el colonizador y el primer gobernador de la isla de Cuba, el adelantado Diego Velasque. Procedía Velasque, según sus propias palabras de la villa de Cuellar, donde soy natural, expresaba, hijo de Juan de Velasque y de Mesía Velasque, y perteneció a una familia numerosa, Antonio de Cuellar fue su hermano y tuvo varias hermanas, entre ellas a Mesía e Isabel, tercera hermana del adelantado, y nos dejó constancia de que en el monasterio de la señora de Santa Clara de la villa de Cuellar había hermanas y parientes suyos, y realmente pues de Velasque pasó por muchas familiares en toda la conquista también de México. Diego Velasque de Cuellar llegó a la isla de Cuba, entonces llamada en aquel momento Juana en 1511, y durante unos 13 años rigió los destinos de los habitantes de dicha tierra. Debemos considerar la mitad del siglo XVI, entre 1510 a 1555, como propiamente el periodo de conquista y colonización de Cuba. Este castellano vendría al nuevo continente con la segunda oleada de conquistadores y colonizadores al mando del propio Cristóbal Colón, en los tiempos en que gobernara la isla Nicolás de Obando, recibió tierras e indios en comienda. Fue este primer gobernador de Cuba uno de los primeros españoles en establecerse en las tierras descubiertas por Colón, pues los 39 hombres dejados por este en la isla española cuando realizó de su primer viaje del descubrimiento de América, con la intención de encontrarse con ellos a su regreso de España, por discordias y afán de mando, según opinó Bartolomé de las Casas, abandonaron la fortaleza de madera donde se guarnecía, se dividieron en pequeños grupos, se esparcieron en aquella isla cometiendo fechorías y demanes y fueron muertos por los indios. Fue un desastre, ¿verdad? Al tocar las costas de Cuba, ya contaba Velázquez con algunos años de experiencia en el trato con los indios y la administración de su tierra. Por supuesto, hablamos de un mundo nuevo, donde en todo hay experimentación y nuestro hombre, fue afortunado con la conquista y colonización de Cuba desde el comienzo y su empresa privada aquella orden. Cuando entró a la isla mayor de la Santilla, su destino había sido marcado en negativo en aquel momento, porque Fernando el Católico pretendía restar valor a los compromisos contraídos con el gran admirante de la mar Océana, y Velázquez, a los ojos del monarca, era un vasallo de su descendencia. Para el castellano de Cuellar, Cuba representaba la plataforma hacia nuevas conquistas, ahora en el continente, más su autoridad provenía de la empresa de colonización que le había sido encomendada. En la española, Diego Velázquez tuvo la suerte de ser criado de Bartolomé Colón, hermano del admirante Cristóbal Colón, y este hecho le proporcionó mérito y prestigio entre sus compañeros. En sus trabajos de andanza por esta isla, estamos hablando de la española, Diego Velázquez, ya como capitán de Nicolás de Obando, quien gobernaba la española por aquellos tiempos, en 1503, participó directamente en la matanza de 80 caciques en la provincia india de Saragua, a quienes con el engaño de que Obando le quería hablar, se les reunió en un caney o las llamadas Casas Grandes, y a una señal suya los maniataron a todos, y luego de poner españoles armados custodiando la entrada, prendieron fuego al caney y a la reina y señora Anacaona para hacerle honra la horcaro. Después de esta barbarie, Velázquez estuvo varios meses guerreando contra los indios de Saragua, y ya pacificada la región, se funda en esta tierra la villa de Verapaz, Salvatierra de la Sabana, Yaquimo, San Juan de Maguana y Azua. Nicolás de Obando, de todas esas cinco villas, hizo teniente suyo a Diego Velázquez, o sea, se lo ganó por toda esa valentía y todo lo que hizo en ese momento. A partir de ese nombramiento, se convertiría Diego Velázquez en uno de los hombres más ricos de la española, motivo por el cual se determinó el almirante Diego Colón a nombrarlo su teniente de gobernador para la conquista y colonización de Cuba en el año 1510. Para la expedición a Cuba, tenía a su favor las haciendas que poseían en la provincia india de Saragua, se encontraba cerca de los puertos del mar más cercano a la vecina isla, es decir, a Cuba. Por lo tanto, era mucho más fácil su traslado. Diego Velázquez, en aquel tiempo, era un hombre de buen carácter, según lo describen, y de conversación, de placeres y agasajos, agasajos, querido y estimado por mucho, reconocido también por su valentía, lo que le facilitó la tarea de reclutar compañeros para la expedición a Cuba. Para su traslado de la española de la isla de Cuba, Diego Velázquez reunió poco más de 300 hombres en la villa de Salvatierra de la Sabana y corrieron por su cuenta los gastos de la expedición. O sea, esa expedición que sale de la española que va a conquistar a Cuba, la pagó completamente Diego Velázquez. Estamos hablando de uno de los hombres más ricos de la española. En su historia de Cuba, en 1491 y 1898, los historiadores Fernando Portuondo del Prado escribió, es una fecha que hasta ahora no ha sido posible precisar con exactitud, pero que necesariamente se encuentra a mediados del año 1510, pasaron los expedicionarios a Cuba. Y en nota de pie de página, comenta, hay reales en la célula, en las cuales el rey, contestando cartas de mediados de 1500, que le enviaron a la autoridad de la España, acusa al recibo de noticia de haber salido ya Velázquez hacia Cuba. Pero cuando se publica la obra de historia de la nación cubana, en el año 1952, avalada por los historiadores Ramiro Guerras, Sánchez y José Pérez Cabrera y Juan Remus Yemeterio, sobre este hecho, se hace el siguiente comentario. Se dice, en relación con la fecha de partida de la expedición de Velázquez, el fray Bartolomé de las Casas, cuyas noticias suelen a veces pecar de imprecisión, señala que tuvo efecto, en fin, a lo que creo del año 1511. Antonio Herrera, el gran usufrutario de la obra del obispo de Chiapa, es en esta oportunidad un poco más concreto y para él Velázquez, parte a Salvatierra de La Habana por noviembre de este año. La opinión de Herrera, que gozó de mucho crédito, fue aceptada y seguida sin reserva, entre otros escritores, para las dos grandes figuras de la historiografía cubana durante el periodo colonial. Sin embargo, la señorita Irene Wright se aparta por primera vez del criterio sostenido hasta el momento por estos historiadores y destaca que no vacila en fijar como época de comienzo de la conquista, fines de 1510 y principio de 1511. En esta obra de historia de la nación cubana se complementa, además de que en esa fecha fue exactamente la conquista hacia Cuba. La primera fecha tiene fecha 6 de junio de ese año y en parte dice el rey, don Diego Colón, nuestro almirante, visorreyo, gobernador de la isla española, de las otras tierras firme, vi vuestra letra de 22 de agosto y no vos, he mandado a responder a ella hasta ahora, esperando que los del consejo determinase lo que yo y la serenísima reina, princesa, muy cara y muy amada, hija, somos obligados de cumplir con vos por virtud de vuestro privilegio. Tengo en servicio el cuidado que tuviste de enviar a Diego Velázquez a Cuba y pareció muy bien el asiento que con él se tomó. Tened mucho cuidado de avisarme muy particularmente de todo que el dicho Diego Velázquez hubiera hecho a Guayares para que sobre todo vos envíe a mandar o qué cosa podía hacer, ¿verdad? Es bastante difícil leer estos textos, pero ahí están textuales. El 25 de julio de este propio año, en 1511, el rey envía otra cédula a Diego Colón para expresarle entre otras cosas lo siguiente. Don Diego Colón dice, después de os habéis respondido largamente a vuestra carta hasta la postrera que fueron de 10 o 9 de febrero con Don Bartolomé Colón llegaron los dos navíos que venían por maestre Antón Martín Pepino y Diego Rodríguez. La ida de Diego Velázquez a Cuba me pareció bien, comenta, hiciste muy bien vos, el almirante de prometerle que pagaríamos todo lo que gastase de su hacienda, nunca lo hicieron como todo lo que pasó, lo que para ello hubiera menester teniendo vuestra de hacerme luego saber. No hay duda, no hay duda, la menor duda que Diego Velázquez y sus expedicionarios se encontraban ya en Cuba en el mes de agosto del año 1510, pues de lo contrario lo que se expone en estas dos células, cédulas, perdón, son reales, no tendría razón de ser. Somos del criterio de que independientemente de su llegada a esta isla, Velázquez fundó la primera villa y en total se llegaron a crear siete villas. Estas son las siete villas que se crearon en Cuba, ¿verdad? en el Osor, la vamos a ir explicando. Les prometo, como les comenté, las fotos que voy a poner de las villas son fotos muy actuales, entonces, como un poco dando promoción también a Cuba, ¿verdad? que sigue siendo bella. No por gusto dijo Colón lo que dijo. Bien, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, Bayamo, Trinidad, o sea, Santi Espíritu, Santiago, Puerto del Príncipe o Camagüey y San Cristóbal de La Habana fueron las villas. Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa fue fundada en 1511, es la primera villa cubana en la actualidad en su iglesia se exhibe en la cruz que llevó Cristóbal Colón de Parra, una de las 29 que encara Colón en América. Es considerada la más antigua reliquia histórica religiosa del encuentro entre las dos culturas, la europea y la americana. Como dato curioso, en 1984 se le hizo la prueba del bono 14, prueba que ayudó a legitimar la autenticidad de la cruz considerándola entre años 860 y 1530. Por lo tanto, había un 95% de precisión que fue la cruz de Colón. Esta foto es ahora actual. Colón no era partidario de que los españoles convivieran junto a los indios de su poblado por las malas experiencias que tuvo en la española. Tampoco fue de agrado dividir un poblado indio entre varios encomederos y que se les condujera por grupos a distintos lugares porque esta práctica aceleraba la destrucción y la muerte de aquellos infelices que por costumbre vivir, tenían como costumbre vivir en comunidad sin ningún tipo de problemas. Como segundo, al mando de la expedición pasó a Cuba el sevillano Francisco de Morales, a quien por órdenes expresa del almirante Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, no se le podía sustituir de sus funciones sin su autorización. A Velázquez, como era de esperar, no le satisfacía el poder de Morales y aprovechó la primera oportunidad que tuvo para acusarlo, abrirle un proceso y enviarlo preso a España. Y si vamos escuchando por qué todos estos detalles para que vean cómo Hernán Cortés pagó con la misma moneda, ¿verdad? Por la detención de Morales, el rey Fernando el Católico escribe a Diego Velázquez el 10 de diciembre del año de 1512 comunicándole que había sido informado del acontecido con ese capitán y pide el rey una información detallada de los delitos cometidos por lo que ordena Velázquez que procediera por vía ordinaria conforme a la justicia. El fray Bartolomé de las Casas, quien conocía muy bien a Francisco de Morales, lo definió como hombre de autoridad y persona honrada. El proceso contra él, junto con privilegios que Velázquez comenzaba a otorgarles a familiares y amigos suyos dentro de la isla, generalizó una opinión contraria a Velázquez de muchos de los españoles que se encontraban en Cuba. Los disgustados acordaron enviar informaciones secretas contra Diego Velázquez a los jueces de apelación, licenciados Marcelo de Villalobos, Juan Ortiz de Matieso y Luzca Vázquez de Aillon, quienes habían sido enviados por el rey, por el reino a la española y allí se encontraba desde antes de octubre de 1511. Los complotados convinieron en que las denuncias contra Velázquez fueran llevadas ¿con quién? Por Hernán Cortés, ¿verdad? Quien vino a Cuba con este gobernador como uno de sus secretarios, Hernán Cortés era uno de los secretarios de Diego Velázquez. El otro era Andrés de Duero, como lo mencionan, tamaño como un codo, pero cuerdo y muy callado y escribía bien. Al descubrir Velázquez lo que se tramaba contra él, detuvo a Cortés y decidió castigarlo severamente. A ruego de amigo, este lo perdonó y aunque no lo quiso más como secretario. Desconocemos los nombres y el fin de los demás participantes en el complot. Se lo cayó Hernando. Velázquez no era un hombre vengativo y no solo perdonó a Hernán Cortés, perdón, sino que en poco tiempo después aceptó ser su compadre y sacarle de la pila de bautismo una hija que este obtuvo con una India cubana a quien pusieron por nombre Catalina Pizarro, por nombre y madre, nombre y apellido de la madre de Cortés. Esta hijada de Diego Velázquez es la primera persona nacida en Cuba, hija de India y español con nombre y padre conocido. O sea, fíjense la importancia que para Cuba tiene pues el reconocimiento de esto. Año después se encontraba en México, allí el padre le brindó, esto lo sabemos, ¿verdad?, protección y riqueza pero a la muerte del conquistador en México en 1547 su viuda, la marquesa Doña Juana Zúñiga la despojó de todos sus bienes y la envió por fuerza al monasterio dominico de la madre de Dios en San Luca de Barrameda donde aún en 1565 hay escrito que permanecía confinada. Desde su llegada a Cuba Diego Velázquez había desecho de la autoridad que sobre él tenía el almirante Diego Colón. El proceso contra Francisco de Morales fue un mensaje muy claro y como él tratara directamente al reino ignorando al almirante. Las consecuencias fue de tirantes y disgusto entre el adelantado y el rey de la española al extremo de que en la cédula real del 8 de abril del 1513 el rey le comunicó a Diego Colón que yo he sido informado que en esta isla se pone impedimento a las mujeres de los que están en la isla de Cuba que no pasen a dicha isla. El rey estaba sorprendido de que sucedieran semejantes cosas y que por ende yo vos mando a todos a cada uno de vos que desee y consistee pasar a las mujeres de los que estuviesen en dicha isla de Cuba. Enterado en Jamaica que Velázquez se encontraba en Cuba no son en son de conquista varios españoles encabezados por Pánfilo de Narváez solicitaron licencia a Juan Esquivel teniente gobernador de la vecina isla para apoyarlos en sus planes así llegaron a Cuba Narváez y treinta compañeros todos flecheros y dicen todos flecheros y ponen con sus arcos y flechas una vez en la villa de Baracoa Velázquez los envió a la provincia india de Bayamo en unión de su sobrino Juan de Grijalva y una madrugada los indios los atacaron al comprobar que eran muchos miles y por temor de que lo pudieran matar Narváez mandó aviso a Velázquez para que los ocurrieran este decidió ir personalmente y llegar consigo a Fray Bartolomé de las Casas quien hacía poco había llegado a la isla de Cuba Velázquez fue un hombre valiente muy decidido de verdad no tenía nada que lo detuviera no así con Juan de Grijalva que vamos a ver después Diego Velázquez se mantuvo algunos meses en la provincia de Bayamo hasta que le avisaron que había llegado a la villa de Baracoa Cristóbal de Cuellar tesorero de la isla acompañado de su hija María de Cuellar quien por correspondencia entre su padre y Velázquez se habían comprometido para casarse con él María de Cuellar había llegado a la española como doncella de María de Toledo la esposa del almirante Diego Colón regresó Velázquez a Baracoa y un domingo celebró su boda con grandes regocijos y aparatos y el sábado siguiente se halló viudo murió después del fallecimiento de su esposa el pobre María de Cuellar Velázquez no volvió a casarse y no tuvo descendientes no tuvo hijos protagonizó María de Cuellar dos acontecimientos primarios importantes en la historia de Cuba en el acto de una semana ¿por qué? porque fue la primera boda celebrada en una iglesia cubana y el primer enterramiento de una mujer blanca en nuestra isla y podemos agregar a su breve historia que trajo a la villa de Baracoa como dama de compañía a la granadina Catalina Suárez quien por ese tiempo contrajo nuxia con Hernán Cortés que morirían en México en octubre de 1522 sin haber concebido hijo y que el don de la madre y el hermano pues acusaron a Cortés de haberla estrangulado por casarse con Doña Juana de Zúñiga ¿verdad? Hacía ya tiempo que este gobernador tenía el propósito de hacer recorrido por la isla para asegurar las tierras y conocer los caciques de otras regiones de Cuba antes de partir reunió en la villa de Baracoa a los caciques de la provincia india de la banda del sur y la banda del norte como lo llamaban del extremo oriental de Cuba señalando a cada cristiano un pueblo de indio conforme a la calidad de su persona de formatar de repartir las tierras resuelto este y otros problemas que tenía con sus compañeros en esa villa puesto que varios de ellos le habían solicitado licencia para regresarse a la española Diego Velázquez parte el 4 de octubre de 1513 en Canoa por la costa norte hasta la provincia india de Baní y Barazagua posteriormente trasladarse a la de Guamuaya y a Maicí en esos parajes permaneció cerca de una semana y luego continuó viaje hasta la provincia de Bayamo en ese último lugar determinó fundar la segunda villa de la isla de Cuba mientras localizaba un sitio apropiado para la nueva fundación mandó a buscar los caciques de las provincias de Maniabón Boyucar Cayaguayo Majaja y Cueva y se reunió con ellos para informales entre otras cosas que a partir de ese momento todos tenían un gran señor a quien obedecer y era el rey de España Bayamo era el lugar idóneo para la segunda villa que funda Velázquez con el nombre de San Salvador porque allí fueron libres los cristianos del cacique Atuey y producto de su muerte se aseguró y salvó mucha parte de la isla Velázquez trató de proteger a los indios de los excesos españoles pero resultó difícil Atuey jefe taíno y líder de resistencia cubana organizó una rebelión pero fue capturado ay no me estoy pasando cosas que no ahí está no se adelante no no hay imágenes todavía Velázquez trató de proteger a los indios pero resulta difícil miren Atuey fue un líder taíno que tuvo una gran resistencia y se enfrentó a los españoles abiertamente y para esto lo capturaron y lo murió en la hoguera pero lo interesante de este hecho es que antes de encender el fuego un monje franciscano intentó bautizarlo sin embargo el rebelde se negó y declaró que si habían españoles en el cielo prefería la otra alternativa y se le consideró un héroe durante siglos muchas toda baracoa está salpicada de estatua suya y por decirle algo más la cerveza nacional lleva su nombre Atuey tan pronto como los españoles se decidieron de Atuey y Guamá que fue otro cabecilla de la revuelta extrajeron el oro de las minas locales y fundaron haciendas mediante el sistema de comiendas que requería muchas manos de obras forzadas indígenas el fray Bartolomé de las Casas el apóstol de los indios suplicó a la corona española que los indios recibieran un trato más humano y en 1542 las encomiendas fueron suprimidas durante este periodo la viruela diezmó a la población nativa y en 1550 solo quedaban unos 5 mil supervivientes dispersos acompañaba a Velázquez un fray franciscano el Juan de Tessin quien asistió al suplicio del cacique Atuey y fue el que narró los pormenores de aquel suceso al fray Bartolomé de las Casas cuando éste llegó a Cuba a principio de 1512 estos dos frailes eran los únicos que se encontraban en Cuba para ayudar a la convención de los indios en aquel tiempo en noviembre de 1513 Diego Velázquez recibió en la naciente Villa de San Salvador de Bayamo la cédula real que lo autoriza al repartimiento de indios y tierra fechada en España el 13 de mayo de ese mismo año luego de ordenar todo lo relativo a la organización de la Villa de San Salvador Velázquez navega en canoa por el río Cauto que es el río más caudaloso de Cuba hasta el golfo de Guacanayabo y de ahí continuó viaje por la costa sur de la isla de Cuba el 18 de diciembre acompañado de 20 hombres cristianos y el 21 de este mes y año llegó a los primeros pueblos indios de la provincia de Guamuaya el día 23 el día 23 siguió su recorrido arriba a la desembocadura del río Tabaya y al ego y media de un pueblo indio llamado Manzanillo y se fue río abajo hasta ese lugar de ahí mandó a buscar los caciques Caracamisa y Manatihuahua conversó con ellos y los dos le prometieron de siempre ser muy servidores a Vuelta Alteza no fueron tan rebeldes como los anteriores Pánfilo de Narváez y el fray Bartolomé de las Casas que andaban juntos en un recorrido por otra parte de las indias de la isla perdón le enviaron a Diego Velázquez a un en el pueblo indio de Manzanillo dos españolas y un español que le había mandado a localizar el hombre nombrado García Mesías fue hallado en el poder del cacique de Javahuanay y quien tenía su cacicasgo en la costa norte de la provincia de La Habana García Mejía le narró a Velázquez le dijo que hacía cerca de cuatro años que se encontraba en Cuba a causa de un accidente naval y el resto de sus compañeros habían perecido por hambre las dos mujeres fueron localizadas en el poder del cacique de la provincia india y también se encontraba en Cuba a raíz de otro desastre naval ellas ellas y demás compañeros arribaron a la isla por el actual puerto de la ciudad de Matanzas y por órdenes del cacique los indios de ese lugar mataron a todos los hombres conservándolo fíjense Bartolomé de las casas anota y dice que por eso se llama a lo que es el creo Matanza debido a esa situación esa Matanza que hubo con estos españoles del pueblo de Manzanillo Diego Velázquez se trasladó hacia el puerto de Jagua a una legua de este lugar de las márgenes del río Arimao en la provincia india de Guamuaya y fundó la tercera villa en 1514 denominada por él la Santísima Trinidad en los días de la fundación de esta villa es una ciudad detenida en el tiempo su arquitectura se mantiene de una manera increíble las casas casó a las dos mujeres encontradas en Matanzas con dos hombres de bien y la mayor de unos 40 años se casó con Pedro Sánchez Farfán y fueron los primeros vecinos de esta villa en ese mismo año se crea se funda en 1514 la villa de Santís Espíritu en el 37 que digan el puerto de Príncipe en 1514 y 1515 verdad se llama la ciudad de los tinajones y que su nombre oficial actualmente es Camagüey y San Cristóbal de La Habana en 1515 están algunas ciudades ahí esta última en la costa de sur de la actual provincia de La Habana hay quien ha supuesto que la villa de San Cristóbal fue fundada por Pánfilo de Narváez tal vez basándose en que Velázquez no la menciona en su carta de relación al reino del primero de abril de este año de haber sido así el Fray Bartolomé de la Casa que todo escribía verdad que andaba en compañía de Narváez lo hubiera puesto en la historia en sus escritos luego de permanecer largo tiempo por aquellas regiones regresa Velázquez a la parte oriental de la isla y a finales del mes de junio y principio de julio de 1515 funda la séptima villa la cual la actual ciudad de Santiago de Cuba donde yo vivo y donde está la casa de Diego Velázquez que es esta que está aquí debemos destacar que desde el primer momento la villa se erigieron según el esquema medieval español o sea la plaza o sea la plaza con el recinto a la catedral el recinto social rodeado de la vivienda en las plazas los edificios representativos del poder casa de gobierno ayuntamiento el cabildo este el cabildo y el templo que es la catedral es una catedral que tiene o sea en la parte de abajo en estos momentos tiene pues establecimientos se venden artesanías algunas que otras piezas o sea empieza a partir de una segunda planta esta construcción la casa la casa de vivienda inicialmente los bollíos con el tiempo va a sufrir una modificación en su topología impuesta por el clima y así surgieron las casas coloniales este es el interior de la casa de Diego Velázquez con sus dos salas un patio central generalmente son las casas celosías arcos medios puntos que tamizaron el ardiente sol cubano y aliviaron el calor tropical muy caliente aún sigue siendo caliente del bollío a la casa colonial hay que recorrer dos siglos de lento desarrollo de las villas prueba del nivel de expresión cultural de nuestros indios han quedado sin que podamos rastrear su influencia en la cultura cubana a no ser que nos limitemos al lenguaje no quedó nada de los indios no tenemos una representatividad como la existente aquí en México ¿verdad? no quedó nada de los areítos el areíto era la expresión mágico-religiosa por excelencia en la cual se daba el rito el canto el baile la conjugación hombre-mito no quedaron los instrumentos musicales ni manuales salvo que algunos objetos arqueológicos así como tampoco por carecer nuestros indígenas de alfabeto quedó nada de la seguramente desarrollada expresión narrativa borrar las leyendas nada absolutamente nada los datos que poseemos porque hablo de esto para que vean la diferencia entre México y Cuba y la circunstancia en la que se encontraba Diego Velázquez ¿verdad? los datos que poseemos lo debemos a los primeros cronistas que describieron el acontecer de la época la cultura cubana por todo esto no nació de la cultura indígena ni siquiera en el aspecto racial de los indios el aspecto racial de los indios fue un elemento constitutivo dentro del peso de nuestra nacionalidad el genocidio español fue total si la prueba de una cultura primitiva que no pudo enfrentarse al exterminio y a la más desarrollada cultura impuesta por los colonizadores una sola excepción la asimilación de voces indígenas que en el habla popular y la toponimia que fueron incorporadas a la lengua española y permanecen hasta hoy nada más ya para esta fecha para su venta se había traído a Cuba algodón vaca puercos ovejas negros esclavos y otras mercancías procedentes de Castilla Jamaica y la española pero por falta de monedas en Cuba los vecinos se habían visto la necesidad de cortar en pedazos el oro que ellos tenían para conservar de esta manera y poder cubrir sus necesidades esto traía consigo muchas discusiones e inconvenientes por lo que Velázquez solicitó que le fueran enviadas de España 500 mil maravadi maravedis de monedas de plata 6 vellón las 300 de plata y las 200 de vellón así habla ¿verdad? está escrito no permitió la venta de esclavos negros en Cuba por los muchos inconvenientes que al reino no le convenía que la isla se trajeran así dicen ningún esclavo negro y sólo permitió que fueran vendidos a los que sus dueños trajeran a Cuba como doméstico y por esa cosa de mercadería le pusieron un impuesto de 7 y medio por ciento el 26 de febrero de 1515 el rey había firmado una cédula donde informaba Velázquez que a partir de la fecha la isla de Cuba era nombrada Fernandina ya cambió o sea ¿se acuerdan? Juana Fernandina al considerar el nombre de Cuba como algo fuera de propósito el 7 de julio el rey ordenó al juez de residencia en la española el licenciado Cristóbal Lebrón que no se trasladara a Cuba e inspeccionara al gobierno de Diego Velázquez por las buenas informaciones que sobre él se tenía en España o sea se decía pensaban que todo lo que estaba haciendo pues estaba muy bien el 9 de enero de 1517 por perdición del gobierno de Cuba el rey le otorgó un escudo de arma que es este que está acá este año a nombre de la isla de Cuba Pánfilo Narváez escribía a España para informar que Diego Velázquez gobernador de la isla ha hecho abrir y hacer caminos por toda la isla de una villa a otra ¿verdad? en los lejanos días de 1517 en Cuba un hecho relevante conmocionó toda la conquista de América por los españoles su encuentro a tierra mexicana fíjense toda la situación y la circunstancia en la que se encontraba la isla ¿verdad? por lo tanto el conocer que existía otra tierra que había otra riqueza pues era una tentación procedente de Panamá llegan a la ciudad de Santiago de Cuba Bernal Díaz de Castillo quien contaba con 24 años de edad y un pequeño grupo de compañeros quienes se presentan ante Diego Velázquez y este complacido por su llegada le prometió repartimiento de indios y tierras que nunca dio ¿verdad? y al ver que el tiempo pasaba y no se cumplía los prometidos día del castillo y los que la acompañaron a Cuba decidieron unirse a otros vecinos de la isla para buscar por su cuenta y descubrir nuevas tierras como capitán de aquella empresa nombraron al vecino de la villa de San Espíritu Francisco Hernández de Córdoba hombre capaz y rico compraron dos navíos y Velázquez le facilitó otro fiado entregándole además la licencia para que para el viaje solicitaron Hernández de Córdoba Cristóbal de Morantes y López Ochoa de Caicedo comandados por el piloto Antón de Alámitos natural de Palos estas naves zarparon el 8 de febrero de 1517 desde el puerto de Azaruco con 110 hombres a bordo la expedición fue un desastre a manos de los mexicanos pues a pesar que descubrieron lo de Yucatán Bernal Díaz de Castillo escribió nos mataron en la primera tierra que saltamos que se dice la punta de Cotoche y en un pueblo más adelante que se llama Chapotón más de la mitad de nuestros compañeros y el capitán salió con 10 flechazos y todos los más soldados dos y ya tres heridas y viéndonos de aquel arte hubimos de volver con nuestro trabajo a la isla de Cuba los sobrevivientes de aquel descalabro le describieron a Diego Velázquez desde el puerto de Cárenas en La Habana para contarles lo que le había acaecido todo lo que había sucedido durante ese viaje además le enviaron varias piezas de oro e ídolos de barro y lo más importante dos indios estos indios realmente que secuestraron en punta de Cotoche para utilizarlos como intérprete en una nueva expedición a México pero por el interrogatorio que Velázquez le tomó a estos dos indios se enteró de la gran riqueza que poseía aquellas tierras ya sabían lo devastado verdad que estaba la isla y las cosas que tenían este conocimiento de tierra mexicana causó un gran impacto en Cuba en los habitantes de la ciudad santiaguera y especialmente en Diego Velázquez quien se apresuró a escribir al rey con su deudo Gonzalo de Guzmán para adjudicarse un descubrimiento que no le correspondía hasta eso hizo Diego Velázquez pero le sirvió para que en 1518 el rey lo nombrara adelantado de Yucatán debido a sus muchas heridas Francisco Hernández de Córdoba llegó a Cuba en estado de gravedad solo tuvo tiempo para escribirle al fray Bartolomé de las Casas y decirle que por haberse puesto a tantos peligros en el mar y en la tierra el gobernador de Cuba se la había tiránicamente alzado con su trabajo y que pensaba ir a España a quejarse con el rey pero él dispuso ir a España y Dios dispuso llevarlo a otro mundo murió en su casa en la villa de Santi Espíritu varios días después del regreso de la isla obsesionado por el descubrimiento de Hernández de Córdoba y de sus compañeros Diego Velázquez volcó toda su energía y tiempo con vista a conquistar aquellas tierras hasta entonces desconocidas por los españoles preparó una armada compuesta por cuatro por cuatro naves y doscientos cuarenta hombres y puso al mando de la misma a su sobrino Juan de Grijalva así lo denombraba Mancebo Cuerdo y de buenas costumbres vecino de la villa de la Santísima Trinidad con apenas veintiocho años Juan de Grijalva zarpó del puerto de Santiago de Cuba el veinticinco de enero de mil quinientos dieciocho al frente de dos navíos nombrados San Sebastián y la Carabela Trinidad y como piloto mayor Diego Velázquez nombró a un nuevo de nuevo Antón de Aláminos atracaron en algunos puertos de la isla antes de dirigirse hacia México y en la villa de San Cristóbal de La Habana se les unió la nave Santa María de los Remedios se rodearon todo Cuba verdad toda la parte sur para poder buscar recursos para poder sustentar este viaje a esta nave y las de las otras armadas que fueron a México comandadas por Hernán Cortés y Pánfilo Narváez Diego Velázquez la abasteció todas o sea él todo se encargó cantidades suficientes de aceite garbanzos jabas tocinos carnes saladas casabe ovejas y gallinas vivas a las cuales le transportaban servían como alimento luego de un tiempo en tierra mexicana Grijalva y los demás capitanes acordaron enviar a Velázquez una información detallada de los pormenores de esa expedición y delegaron para ello a Pedro de Alvarado uno de los capitanes quien regresó al puerto de la ciudad santiaguera en un navío muy bueno nombrado San Sebastián la llegada de Alvarado a esta ciudad produjo una inmensa alegría a Diego Velázquez que no se cansaba de abrazarlo verdad y ordenó ocho días de fiesta y se jugó a las cañas las cañas era un juego de origen militar árabe conocido en España entre el siglo XVI y XVIII y constituía en la simulación de un combate donde los hombres se colocaban en filas lanzaban las cañas como a manera de flechas verdad estas debían de ser amparadas por los escudos Pedro de Alvarado trajo era algo muy tradicional en la época Pedro de Alvarado trajo a Santiago de Cuba oro mantas mexicanas de gran valor artístico como estará Diego Velázquez verdad así como compañeros enfermos y heridos por Alvarado y la información de Juan de Grijalva Diego Velázquez se enteró de que habían decidido regresar a Cuba porque los mexicanos no eran los infelices y mansos indios cubanos Grijalva volvió a Cuba por el puerto de Jaruco en octubre de 1518 y en este lugar se encontró con una orden de Diego Velázquez para que se trasladara urgentemente hasta Santiago de Cuba y elevaron las anclas el 22 de este mes año con rumbo a la ciudad santiaguera con una herida de flecha en la cara que le sacó dos dientes y aún con la lengua lastimada Juan de Grijalva regresó de México Velázquez se colerizó se molestó muchísimo y le manifestó que no quería verlo nunca más por no haberse atrevido conquistar México o sea podía haber sido Juan de Grijalva el conquistador de México por cobarde no fue y que se consideraba un bobo Diego por haberlo nombrado al mando de aquella expedición Grijalva abandonó la isla de Cuba y se fue a la española y tiempo después murió guerreando contra los indios en Nicaragua es meritorio mencionar que Grijalva fue el primer español en llegar a Veracruz donde tomó posesión bajo el nombre de San Juan de Ulúa y fue el primer español que fue recibido por una representación de Montezuma desde la llegada de Pedro de Alvarado a la ciudad de Santiago de Cuba Velázquez se dedicó con mucha premura pues ya tenía armar otra flota de mayores proporciones e intentó poner frente a la misma un amigo suyo y vecino de la ciudad un hidalgo llamado Baltasar Bermúdez pero este Baltasar exigió condiciones que le desagradaron a Diego Velázquez y decía Diego Velázquez que era muy libre y sacudido y se enojó con él y lo echó quizás como solía como en demandadas palabras y se decidió en este momento por Hernán Cortés Cortés llegó a las Indias en 1504 con tan solo 19 años de edad como escribano y terrateniente de la española Santo Domingo se sumó a la expedición en 1511 a Cuba como secretario de gobernador de Diego Velázquez de Cuellar dedicándose ahí a criar ganados y recoger oro fue además su compadre porque se casó como lo habíamos comentado con Catalina Suárez la cuñada de Velázquez y fue además alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba por decisión del propio gobernador Cortés tenía regular estatura según explica pecho alto y de naturaleza fuerte se enseño es decir esquelético algo esterado arqueado de barba y cabellos negros y escasos lo que lo conocieron atestiguan que físicamente estaba proporcionado y que sería incansable en la conquista de México era un hombre diplomático con mucha intuición militar pues estas eran condiciones que le favorecían además de mujeriego pero bueno ahí no va la nueva armada compuesta de cinco navíos con más de 350 hombres a borde y al mando de Cortés partió del puerto santiaguero el 18 de noviembre de este año de 1518 poco día después de la llegada de Juan de Grijalva atracaron en otro puerto de la isla donde lo esperaban más naves y soldado y el 10 de febrero de 1519 puso proa hacia México desde el extremo occidental una flota de 11 embarcaciones con 600 soldados a bordo siete meses después de haber partido Hernán Cortés Diego Velázquez en su residencia en Santiago recibió al escribano público de la villa de San Cristóbal de La Habana Francisco de Madrid quien portaba una carta enviada por Juan de Rojas con fecha 11 de septiembre de 1519 y donde le comunicaba Velázquez que el 23 de agosto anterior había arribado al puerto de Mariel en La Habana el piloto mayor Antón de Aláminos Francisco Montejo Puerto Carrero y el maestro Bautista a bordo de la nave capitana que él le había designado a Cortés para su viaje a México y que llevaba un cargamento de oro considerable a España a través de una ruta desconocida por los pilotos que navegaban hasta ese momento Rojas le informa que sentía mucho dolor y tristeza por verse la necesidad de comunicarle decía a vuestra merced de triste nueva y que la traición de Hernán Cortés él y todos sus secuaces abran por mano de vuestra merced el pago que merecen lo cual ruego y a Dios que me lo dejen ver y muy presto ¿verdad? le explicaba al ver que Cortés se había despedido de él con abrazos y promesas en el puerto de Santiago de Cuba enviaba un cargamento de oro directamente al reino no tuvo duda Velázquez de que lo había traicionado por segunda vez sufrió un desastre emocional que lo hizo desarrollar una actividad y organizó a partir de ahí durante seis meses mediante compra trató de comprar y confiscar cuantas naves Hernán Cortés mandaba al reino porque necesariamente pues tenían que pasar por esta parte de aquí ¿verdad? personalmente visitó las villas y pueblos de la isla que tuvieron a su alcance para reclutar a todos los hombres que físicamente pudieran servir como soldados y donde no alcanzó a ir envió Diego Velázquez a un emisario para reclutar todo tipo todas personas actos por voluntad y por fuerza cualquiera pero tenían que ir ¿verdad? a derrocar a Hernán Cortés como lo vieron tan apasionado y corrido así menciona muchos se prestaron a servirle fue tan tan intensa su actividad como de antes era se dice fue tan intensa su actividad que como de antes era muy gordo se paró flaco en aquellos días ¿verdad? por petición de Gonzalo de Guzmán y Pánfilo de Narváez quienes por su alteza fueron nombrados tesoreros y contador de las tierras nuevamente descubierta por el dicho adelantado México se efectuó un interrogatorio en la ciudad de Santiago de Cuba el 7 de octubre de 1519 donde los testigos afirmaron que la expedición comandada por Juan de Grijalva y Hernán Cortés hacia México habían sido costeadas ¿verdad? y habían sido preparadas por Diego Velázquez todos los testigos uno por uno comparecieron ante Velázquez quien le tomó recibió por juramento por la Santa María por las palabras de los santos evangelios y sobre las señas señal de la cruz en que pusieron su mano derecha corporalmente entre los que le pusieron ante Velázquez se encontraba Andrés del Duero su secretario y alcalde de la ciudad Juan de Jerez piloto de naves y de los primeros que supieron que fueron los primeros que supieron estas partes Jerez declaró bajo juramento que por encargo de Diego Velázquez compró nueve navíos de los once que llevó Cortés a México y Andrés de Duero expuso entre otras cosas tener conocimiento de que Velázquez nombró Antón de Alamino piloto mayor de la armada que él mandó a tierras mexicanas bajo los mandos de Juan de Grijalva y Hernán Cortés declaró además de haber visto a Velázquez con Antón de Alamino estándose concertado dice arrimados a una de las barandas de la casa de dicho adelantado apartado a los dos tratando lo relativo a la salida de la tinada de Cortés y llevaría a México o sea estaban demostrando que realmente él lo había preparado había organizado todo y estaba buscando testigo para llevar esto pues a España este interrogatorio concluyó con la decisión expresa de enviar una copia al acta que recogía el mismo sería enviada al asistente de la ciudad de Sevilla otra a los jueces y oficiales de la casa de contratación de las indias en esa ciudad y una tercera copia se haría llegar a la reina y el rey para que detuvieran a Francisco de Montejo a Alonso Fernández Puerto Carrero el piloto Antón de Aláminos y al maestre Bautista y los enviaron para la ciudad de Santiago de Cuba donde serían juzgados todas luces indican que el reino nunca se dio por enterado o no quiso darse por enterado en cuanto Diego Velázquez dispuso de una nave envió a Gonzalo de Guzmán España con varios documentos oficiales y una carta para vuestra ilustre señoría fechada el 12 de octubre de 1519 donde se lamentaba haber enviado fíjense enviado a Hernán Cortés y exponía las razones que le había decidido y puso escribió Diego Velázquez este fue criado mío de mucho tiempo en quien yo pensaba que tenía mucha confianza por lo cual yo lo hice general entre todos que por tenerlo por criado y haberte siempre hecho mucha honra se agora en este cargo haberle siempre dado otros y honrado con mi persona y mucho de mi hacienda creí que con él acertaba muy bien a mejor servir su majestad el 17 de noviembre de 1519 Velázquez recibió a Rodrigo Figueroa en la isla española que él quisiera ir al frente de la armada que preparaba contra Cortés y empezó a preparar otra armada para enfrentarse a Cortés pero sus responsabilidades en Cuba y una epidemia de viruela que diezmaba a los indios cubanos por esos días se lo impedía y decidiría delegar el mando a Pánfilo de Narváez este era un hombre Pánfilo alto de cuerpo membrudo dicen que forzudo hablaba algo entonado con medio de bóveda y era muy rico vivía en la villa de Trinidad en compañía de su esposa María Valenzuela y un hijo nombrado Diego Narváez al llegar a la española la noticia de que la fuerte armada que preparaba contra Cortés la audiencia real de la ciudad de Santo Domingo envió a la ciudad de Santiago de Cuba el licenciado Luca Vázquez de Aillon oidor del reino en esa isla para que hablara con él y le convenciera de que un encuentro de esa magnitud entre su hombre y los de Cortés en México iba a ser perjudicial para ambas partes pero cuando Aillon llegó a Santiago de Cuba se enteró que hacía poco tiempo Velázquez había partido pues en busca de apoyo hacia otra parte de la villa que estaba en el extremo oeste de la isla continuó viaje hasta ese puerto y se entrevistó con el adelantado Aillon escribió a la audiencia real que tenía Velázquez casi convencido de que ir tras a Cortés era una locura que afectaría a todos si bien era muy emotivo y fácil de convencer algunos de los que estaban con él le alteraron con decirle que era mengua o sea que era una falta suya que la audiencia real enviase o mandara a lo que él iba a hacer y no aceptó ninguna de las proposiciones que de Santo Domingo le habían hecho o sea hizo caso omiso a lo que realmente se le habían decidido hacer la armada comandada por Pánfilo Narváez del puerto de Guaniguanico a principios del mes de marzo de 1520 compuesta por 18 naves y más de mil soldados imagínense cuánto invirtió Diego Velázquez en la conquista a México después de derrocar a Hernán Cortés ¿verdad? según testimonio de varios expedicionarios Aillon que también fue en ella a México escribió que se componía de 16 navíos de varios tamaños y 600 españoles en esta nave se llevaron a México cerca de mil indios cubanos muchos contagiados de viruela le traímos la viruela a México ¿verdad? y un negro esclavo igualmente enfermo y la enfermedad la enfermedad desconocida hasta entonces en aquella tierra llegó por los exos expedicionarios cubanos en su afán de desautorizar a Hernán Cortés ante los jefes mexicanos Velázquez envió a esa armada un retrato suyo para que fuera entregado a Montezuma el emperador mexicano y así que se cumplió porque el gran señor Montezuma de Oida quería mucho al adelantar este retrato que el gobernador de Cuba envió para que lo conocieran y supieran de él y no Cortés que era el verdadero jefe de los españoles en México y Cuba había sido pintado por Pedro Valenciano criado y allegado a la casa santiaguera de Velázquez quien confeccionaba naipes de cueros de tambor tan buenos como los reales ya en tierra mexicana Narváez fundó una efímera villa y la nombró San Salvador le designó como alcalde estos dos cuñados de Diego Velázquez y Juan Yusté y Francisco Verdugo casado este con Isabel Velázquez y como regidores de esa villa nombró a Diego y Pedro Velázquez sobrino del gobernador de Cuba Pánfilo de Narváez no era el más indicado para encabezar aquella expedición punitiva su descuido e incapacidad le hicieron sucumbir ante Cortés y sus hombres en una batalla infeliz que arrastró consigo el prestigio y la última esperanza de Diego Velázquez desconocedor de lo que ocurrió en México en ese momento el adelantado le envió a Narváez como refuerzo al capitán Pedro Barba con tres naves más imagínense cuántas naves vamos ¿verdad? cargadas de soldados caballos y muchos bastimentos y armas medicinas para los hombres enfermos todos estos recursos permitieron a Hernán Cortés pues reforzar sus ejércitos o sea estaba trabajando Diego para Cortés aunque se encontraba muy enfermo Diego Velázquez no cejaba en el empeño de ir contra Cortés ya se convirtió como en una obsesión y según el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo organizó siete embarcaciones más y al frente de ellas partió para México acompañado con muy buena gente explican y llegó cerca de Yucatán por consejo del licenciado Alonso de Parada paró y se tomó se tornó sin saltar en tierra con infamia suya y con mucho gasto y pérdida fue por gusto para aumentar su disgusto Velázquez recibiría a principio de enero del año 1521 en Santiago de Cuba al licenciado Alonso Suazo quien había sido enviado por el almirante bisrey Diego Colón para tomarle residencia al gobierno de Cuba es muy posible fuera un modo de venganza de Diego Colón pues realmente lo que estaba haciendo Diego contra Hernán Cortés pues a quien afectaba era la corona verdad entonces Diego Colón es muy posible que fuera un modo de venganza de Diego Colón contra un antiguo criado porque Alonso Suazo se adjudicó poderes que no le correspondía como juez de residencia y tuvo enfrentamientos con este gobernador de Cuba poco tiempo después de la llegada de Suazo Velázquez recibió una cédula real fechada el 15 de diciembre de 1520 donde se le notifica que aquel juez no estaba autorizado a tomarle residencia ni el almirante Diego Colón tenía poder para nombrarlo porque aquello había sido prohibido también Alonso Suazo recibió una cédula real donde se le ordenaba que abandonara inmediatamente la isla y que lo dejara todo como estaba el 20 de febrero de 1521 Diego Velázquez y los oficiales reales de Cuba escriben a España solicitando que les envíen más españoles residir como vecinos para repoblarla pues la mayoría de ellos se habían ido para México con Cortés fíjense piden que manden hombres porque ya en Cuba no habían hombres porque todos se habían ido con Cortés verdad o sea todos pobre Diego Velázquez había que ponerse en su posición con el enfrentamiento entre Velázquez y Hernán Cortés causaba muchos problemas Carlos V decidió recibir a los procuradores de ambas partes con esa misión partieron hacia el reino como enviado el gobernador de Cuba mandó a su primo Manuel de Rojas acuérdense que ya le estaba una persona mayor enferma el crédito Benito Martín y Fernandino Velázquez y en España se le unieron Pánfilo de Narváez Cristóbal de Tapia y los pilotos del navío Cárdenas y Gonzalo de Umbría este último había ido como piloto de una de las naves que Hernán Cortés llevó a México y el ver que traicionaba a Diego Velázquez intentó robar una de las embarcaciones para regresar a Cuba y explicarle a Diego Velázquez lo que estaba pasando desde San Juan de Ulúa pero uno de los que pensaba regresar con él se acordó e informó a Cortés lo que se tramaba en su contra y a todos lo detuvieron dos fueron horcados que fue Pedro Escudero y Juan Semello varios quedaron presos y a Umbría y a Umbría Hernán Cortés le ordenó que se le lisiara un pie de manera que cojeando así se presentó ante el rey como víctima del fundador de la Nueva España imagínense que rabia podía haber tenido a nombre de Cortés participaron en la reunión su padre Martín Cortés recuerden que Cortés es hijo único el licenciado Francisco Núñez y Diego de Hortaz los enviados de Diego Velázquez expusieron ante Carlos V las evidencias de lo que consideraban la traición de Cortés y habían cometido contra el gobernador de Cuba y Pánfilo de Narváez con palabras emotivas se explica expuso los atropellos y maltrato de que fue víctima la noche en que Cortés y su soldado lo atacaron y como el capitán Alonso de Ávila le había tomado por fuerza vuestras reales provisiones diciendo que no eran tales sino obligaciones que venían a cobrar y entonces dice que se rió el emperador no les importó ¿qué les importaba? pues el interés era el oro ¿verdad? que tenía el padre y los emisarios de Hernán Cortés le dijeron al rey que Diego Velázquez es digno de pena de muerte por haber enviado aquella armada sin licencia a su majestad recuerden que cada vez que iba una armada pues tenían que pedir esa licencia se refería a la expedición comandada por Pánfilo de Narváez hacia México para ir contra Cortés y que este capitán merecía la misma condena las conclusiones de aquella confrontación fueron funesta para Diego Velázquez porque Carlos V firmó una cédula real el 15 de octubre de 1522 en la que se prohibía a ambos contendientes la continuación de sus pleitos para la conquista de México y nombraba a Cortés nuevo gobernador y capitán general de todas las tierras y provincias de dicha Nueva España sea que las sanciones iban contra el gobernador de Cuba pues ahí estaba perdido para Diego Velázquez lo peor fue que el monarca envió hacia Cuba a Rodrigo de Paz y Francisco de la Casa con esa cédula real y lo más interesante fue es que la petición era que con trompetas y todo se expusiera abiertamente realmente cuáles eran estos resultados en 1523 Fernando de Oviedo arribó al puerto de Santiago en navío de propiedad que se encontraba en malas condiciones y que luego tuvo que venderlo y mientras esperaba esta embarcación se quedaba en casa de Diego Velázquez era muy bien hospitalario por eso dicen llegas a Santiago de Cuba heroica y hospitalaria siempre o sea empezó desde Diego Velázquez verdad escribe Oviedo que el trato y estancia en la casa de este gobernador fue excelente no obstante a lo dispuesto por Carlos V no cejó en su empeño contra Hernán Cortés e hizo todo lo que pudo para perjudicarlo o sea él no terminó hasta tratar de perjudicarlo hasta los últimos días de su existencia mandado a aquella isla de Cuba a los que venían de la Nueva España y los que allí pasaban pues él trataba de robar todo esa mercancía iba transitaba para acá debido a estas cosas Hernán Cortés envió a Diego de Soto a España fíjense con una carta para el rey fechada en México 15 de octubre de 1524 desconocía para entonces en ese caso Hernán Cortés que ya Diego había fallecido comunicaba que pensaba enviar por Diego Velázquez y prenderle y preso enviarle a su majestad porque cortando la raíz de todos aquellos males todas las otras ramas se secaría pero ya estaba muerto refiriéndose a esta carta Gonzalo escribió dice no creo que Yahweh cuesta palabra pareciera bien a César porque yo murmuraba que él había visto originalmente a comienzos de junio de 1524 los males y sufrimientos se agravaron en Diego Velázquez y el once del propio mes estando en la casa de la morada de muy magnífico señor adelantado se le presentó un legado que reconoció al cual reconoció para siempre jamás ante el escribano y él explica cuáles son hablan sobre la herencia que dejaba Diego Velázquez entonces se desconoce realmente la edad que Diego Velázquez murió en Santiago de Cuba y su testamento no sólo anotó cuando organizó las expediciones que envió a México debido a sus años estaba muy bien para descansar para buscar trabajo se consideraba una persona mayor el historiador Jacobo de Pesuela dice que la partida de bautismo de este primer gobernador fue buscada y no se encontró realmente en la fecha en la que estaba pero no obstante teniendo en cuenta su fecha de nacimiento en 1465 y si las matemáticas no fallan Diego Velázquez llegó a la española con 28 años de edad a Cuba con 46 y muera a la edad de 59 años pues estaba más joven Hernán Cortés además de la fortuna de más de 45 mil pesos de oro invirtió Diego Velázquez en la conquista de México y su testamento da a conocer que deja la isla de Cuba pues unas riquezas inconsiderables de haciendas animales joyas etcétera podemos concluir que Diego Velázquez fue un hombre violento fue capaz de asesinar a 80 caciques en la española de un hombre que enviudó a la semana de casado y permaneció solo hasta el final de sus días de un hombre que perdonó la traición de su secretario y luego lo hizo su compadre de un hombre que murió de rabia mirando la bahía de Santiago de Cuba por la que un día salió su rival a robarle la inmortalidad a pesar de lo expuesto aquí se pone en evidencia que aún quedan muchas cosas por investigar en cuanto a esas relaciones tormentosas entre Diego y Cortés ¿verdad? entre también esa hermosa mestiza Catalina Pizarro que significó un momento importante en la historia de Cuba habría que preguntarse ¿por qué Velázquez no se colocó al frente de las expediciones en particular aquella decisiva que dejó la dirección del poco fiable Hernán Cortés? la lógica del pensamiento de Velázquez quedaba indyuntiva puesto que por una parte sus compromisos políticos su riqueza y autoridad mayor venía de la isla de Cuba pues era donde sacaba todo el dinero para poder costear esa conquista ¿verdad? a México al fin de cuentas su tenencia de gobierno era una fuente de financiamiento para la empresa no era el tipo de hombre que requería el momento sin negar su condición de caballero lleno de ambiciones a Velázquez sería imposible dejar a un lado su compromiso colonizador para exponerse a una aventura como la haría al bar Núñez Núñez va a cabeza de vaca el propio Pánfilo Narvay o Hernán Cortés que había quedado restringido a sus aspiraciones en el nuevo mundo y podía arriesgarse a otras nuevas cartas todo indica que en el espíritu del nuevo adelantado por sus años de encomendero de la iglesia española y en Cuba prevaleció el colonizador por el conquistador por sobre el conquistador ¿verdad? durante la primera mitad de los años que vivió en Cuba se empeñó sin embargo a cumplir el destino de las generaciones de hombres aguerridos que se volcó al continente americano con el ímpetu de las cruzadas y la ambición de Boca al despecho de su tiempo cubano se comportaría como el organizador de la nueva vida en la cordillón recién construida realmente pasaron muchas cosas realmente uno de los elementos importantes que tenemos estaba que los tres elementos más importantes fueron en Cuba la extracción de oro la evangelización y la consolidación del dominio y eran algo que tenía muy presente Diego Velázquez ¿cómo se ejecuta este sistema de cotidianidad cubana como se concentró pues en otros estados y otras de la colonia? Velázquez ¿qué pasa? no fue un cronista por lo tanto no existe este escrito sin una reverencia de todo lo que sucedió gracias a Bartolomé de la Casa y al otro a otros cronistas que fueron los que dan a conocer estos testimonios que aparecen entonces la cultura los centros voy a cortar aquí es que le quiero llegar aquí bien las las habladurías sobre la supuesta información es que este quería ponerle por una imagen ese es el santuario de Nuestra Señora la Caridad del Cobre es una parte de caerse no haber tantos indios pues llevan los negros esclavos y estos se asciendan en la parte muy minera muy cerca de esta zona que está aquí ¿verdad? la valenturía sobre supuesta información acerca de los éxitos y descalabro de la conquista de México correrían de boca en boca y se compraría con la menguada vida de lo que había quedado en la ciudad dirigidos por el burlado adelantado Velázquez debió enfrentar el agotamiento del oro fíjense acuérdense que allá no había ¿verdad? los conflictos entre las primeras principales autoridades las epidemias acuérdense que le trajimos la piruela los levantamientos y el asimorramiento de indios y todo lo que implica ministrar un país santillano el mundo del aborigen se derrumbaba ante la avalancha de la civilización feudal española lo que provocó en ellos la angustia existencial y lo condujo a suicidios masivos hubo desintegración de familia rompimiento de sus tradiciones vasallaje desconocimiento del manejo de los animales y de los instrumentos ya todo eso tuvo que enfrentar Diego Velázquez es una cultura completamente diferente la que había en Cuba a la que realmente se encontraba en España ¿verdad? sin proponérselo como es de suponer la administración conformada por Velázquez en la isla de Cuba adoptó desde los primeros momentos la propia matriz de contradicción de la metrópoli la corona quiso ejercer un mayor control mientras que los colonizadores buscaban la autonomía para su beneficio y eso mismo que hizo Diego Velázquez hizo Hernán Cortés el engaño de los representantes del imperio fue algo usual y de común acuerdo entre el grupo de vecinos ultramarinos así se sembró la semilla de rebeldía entre los colonos cuyos descendientes criollos cultivaban por siglos hasta que su determinación quedó en precario y fue motivo para buscar a pesar de ese importante papel en la conquista y colonización de Cuba en México el adelantado Diego Velázquez dio su vida su vida quedó enterrada o sea de él no se supo más sin embargo en la ciudad de Santiago de Cuba la biografía de Diego Velázquez de Leo César Miranda de 2004 denominada Diego Velázquez de Cuellar colonizador y primer gobernador de la isla de Cuba de cierta manera es también una manera de Santiago de Cuba pagar una vieja deuda con un fundador del cual durante siglos se condenó al olvido es cierto que la fundación de la villa fue un acto violento que destruyó la cultura indígena que había florecido entre el mar Caribe y las montañas de Cuba durante cientos de años pero Diego Velázquez está muy lejos de ser el más cruel de los conquistadores españoles de la época después de la muerte de Diego Velázquez en 1524 se abrió un largo periodo de silencio en torno a su vida y obra ningún gobernador del siglo XVII y XVIII propuso hacer una estatua de Velázquez en la plaza de armas hasta la ubicación de su casa de vivienda se extravió como si existiera una voluntad expresa de que esa memoria se extinguiera es en el siglo XIX los liberales santiagueros borraron los textos en latín de su lápida y escribieron allí con furia viva la constitución profanando doblemente a quien en vida fuera un fiel vasallo del rey de España durante el periodo republicano el espíritu de Diego Velázquez dejó una broma a la ciudad apropiándose de este bello mirador es este si ven a ver aquí se ve toda la entrada a la bahía ¿verdad? ahí está la ciudad robándole a Hernando de Soto el mérito de haber construido ese lugar la primera fortificación defensiva de la villa luego ocurriría algo equivalente en el museo histórico cubano al que los santiagueros le llaman la casa de Diego Velázquez esta casa fue construida entre 1516 y 1530 y es la casa más antigua del todo el país algunos dicen de América pero ahí tiene influencia de arte mudéjar como van a ver balcones celosías paredes de piedras piso de madera posee un horno de fundición de oro y plata y es algo que lo identifica y dice que esa era la casa de Diego además por la ubicación que está acuérdense que estaba en la plaza central ¿verdad? eso es en estos momentos se conserva muy bien y es una verdadera joya arquitectónica sin embargo existen muchas controversias si eso no es la casa pero por cartas enviadas por Velázquez a los Reyes en 1519 dieron cuenta en tan temprana fecha de la existencia del inmueble y de la fundición de oro en el local y esta última función fue corroborada al encontrarse el resto de un horno en la restauración de resistencia por cierto fue una pieza este inmueble fue restaurado por quien fue mi profesor de arquitectura y pues pueden imaginarse por esa esa facción por la casa y la historia de Velázquez en fin no existe un monumento dedicado a su memoria como lo que existe en casi toda América de los conquistadores y fundadores de cada uno de los países del continente de toda forma su biografía su casa y el balcón ha asegurado su recuerdo en una ciudad que él fundó y probablemente amó y en cuya catedral quiso ser enterrado aunque nunca se han encontrado sus retos Diego Velázquez de Cuellar cayó en la trampa que él mismo había preparado en su discrepancia con su superior en la española puesto que Hernán Cortés le pagaría con la misma moneda su vida y su muerte están indisolublemente ligadas en los primeros momentos de la historia de Cuba colonial y con la conquista de México Velázquez fue un hombre que confió repetidas veces en Hernán Cortés el cual le cedió su sueño de conquista al que apoyó invirtiendo gran parte de su fortuna en la ocupación y colonización de México fue un hombre que murió herido desilusionado traicionado y avasallado que dedicó su último aliento para enfrentar al hombre que le arrebató de una manera burda su perpetuidad un hombre que nunca perdonó y se confiesa y se dice que es la casa de Diego Velázquez porque esta ventana que está acá ¿verdad? como le llama pues se visualiza de ahí el mar o sea esa bahía de bolsa que tiene la ciudad de Santiago pues ahí quedó siempre esperando el regreso de Hernán Cortés o alguien que lo trajera de Hernán Cortés todo lo expuesto aquí demuestra como la conquista y colonización de México siempre estuvo colmado de mucho amor estuvo colmado de violencia estuvo colmado de traición estuvo colmado también de poesía que hacen de estos sucesos extraordinarias historias de vida muchas gracias mil gracias Luis pues muchísimas gracias doctora vamos a tener brevemente quizás un par de preguntas bien 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 precisas si quieren hacer comentarios o pedir referencias le invitamos ahí pues que se acerquen con nosotros mediante Facebook mandarnos un mensaje directamente a la página de cicloconferencia la conquista más bien conferencia conquista y con todo gusto les pasaremos ahí los datos de la doctora por supuesto ahí tenemos una pregunta ¿sí? Supuestamente inicialmente Cuba se llamó San Juana ¿verdad? ¿por qué el nombre de Cuba? Cuba casualmente digo porque sabía que me iban a preguntar realmente los cuando pasa Cristóbal Colón llegan y le decían Colba ¿verdad? entonces realmente se llamó al principio Juana por Cristóbal por lo que habíamos dicho después Alfa y Omega creyendo que era un continente después el rey Fernando lo cambia por Fernandina y después por otros personajes la hablan de Cubana pero realmente los aborígenes le llamaban Colba Colba entonces es donde estaban según sus dedicados a la lengua del Caribe Coab Pulugar Ivana Grande yo sabía que me iban a preguntar eso por eso lo traje preparado sí porque es algo porque es una de las pocas islas que realmente en poco vamos a decir en mucho tiempo fue cambiando por estos nombres no sabía que me iba a hacer la pregunta pero como yo sé que me la iban un poco como Yucatán Yucatán también que es un vocable indígena que sirvió a fines de cuentas para nombrar el lugar tenemos una pregunta acá sí adelante Hernán Cortés estudió dos años de leyes en Salamanca Velázquez estudió algo en España y traía ya alguna riqueza hecha de qué modo antes de llegar a Cuba Velázquez sí traía incluso realmente él llegó a tener la riqueza que tenía cuando llega a la española o sea cuando llega a la española él fue pues ese hombre de confianza fue aquel hombre aguerrido que se enfrentó como decía a los caciques y quedó a cargo de algunas de las villas y por eso con ese dinero que él atesoró desde la española fue que él pudo costear todos esos intentos de conquista a México bien bueno vamos a vamos a entonces cerrar esta conferencia entregando un reconocimiento más que merecido a Andrés Díaz Fernández por esta conferencia la conquista y cohesión de México a través de la figura del conquistador y gobernador de la isla de Cuba muchísimas gracias Andrés Buenas noches doctora muy interesante su plática tengo una duda respecto a lo que comentaba del reconocimiento que no se le da a Diego de Velázquez inclusive por el liberalismo en algunos casos aquí en México pues no se trata de genocidas pequeños ni genocidas grandes genocidio y en el imaginario popular queda todavía pues esa herida ¿cuál es la posición actual ya que está un gobierno revolucionario en cuanto a la reivindicación de la imagen ¿por qué no se le ha hecho si resulta provocador o aún si queda ese imaginario muy similar al mexicano en cuanto a reconocer este tipo de acciones ese tipo de reconocer ese pensoraje involucra también reconocer que hubo un genocidio y que pues no puede haber medias tintas Sí, por eso mismo por ser ese genocidio por acabar con esta población con todo lo que hizo pues no hay un reconocimiento no los hay lo que sí se ha tratado es de por ejemplo rescatar esos espacios como los que habíamos puesto estos espacios porque como más más que como una presentación como la casa de Diego Velázquez por una joya arquitectónica que expresa un momento determinado de auge dentro de la villa ¿verdad? pero más que como la figura de Diego Velázquez no incluso no hay ese escrito no hay hasta la hasta la fecha que les comenté que Leo César es que hace la bibliografía de Diego Velázquez a partir de todas estas vivencias pero no realmente no hay ese reconocimiento por todo lo negativo que había pero sí está sí se reverencia este lo que así tiene la ciudad es este Balcón de Velázquez que así se llama Balcón de Velázquez y lo que tiene es esta casa esa es la casa que tiene todavía la función del oro y la plaza que pueda tener algunas cosas entonces cuando llegas a la casa sí te cuentan la historia y todo pero no es algo que se aprende se discute y se presenta en la historia de Cuba por supuesto porque pues forma parte de la historia pero no como algún acontecimiento importante a reverenciar y creo que no debíamos de verdad no no debíamos de reverenciar eso pues no bueno ahí está entonces muchas gracias Adri y felicidades por esta conferencia está hermoso a la verdad visitarlo eso es una belleza soy cubana y salgo de esa ciudad y por eso yo le decía no soy tanto una experta en el tema soy una amante apasionada de una historia a la que vivía y a la que disfruté desde niñez pues es una apasionada pero que se convirtió en experta con todo lo que tuvimos ahí de detalles ahí sí de verdad toda una experta muchas gracias ok gracias muchas gracias